¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en Dejes TV, porque Dejes TV, TV Aprendiendo, y ya viernes, fin de semana, qué rico, ya cada vez más cerca de las vacaciones, y ustedes también ya están pensando qué vamos a hacer en vacaciones, pues estudiar mucho. Dice Susi, ay, no, son vacaciones, pero les recomiendo de vez en cuando agarren los libros porque se llega a olvidar, se llega a olvidar, hasta el 5 de enero en la noche, no, al 6 de enero en la noche, que ya vamos a regresar el 7, sí, entonces, no, no, de verdad, agarren los libros y les voy a decir por qué ahorita que estamos ya en este programa de matemágicas, me está pasando que yo tenía muchísimo tiempo que de verdad no agarraba el cuaderno de matemáticas, pero para nada, obviamente lo básico, no, pagas, te dan cambio, haces sumas, restas, en fin, pero ya para cosas más elementales, bueno, no, más avanzadas, sí, ya se me habían olvidado varias cosas, y ya en este programa ya las estoy volviendo a aprender, ni siquiera recordar, volviendo a aprender, por eso sí les digo, así como que perdidos en el espacio, como que un día, hablan el cuaderno de matemáticas en cualquier página, sí, ya sé que tiene muchos problemas el cuaderno de matemáticas, pero perdidos, sí les doy esa recomendación, practiquen, bueno, ya, sin más preámbulo, gracias por estar aquí en matemágicas y vamos a presentar, no, presentando, Joel, ¿cómo estás? Joel Hernández, buenos días. Hola, ¿cómo estamos, Joel? Muy buenos días, pues sí, tienes razón, el cuaderno de matemáticas se suicidó porque tenía muchos problemas, y el libro de matemáticas también se suicidó porque llevaba una vida totalmente vacía, entonces, un chiste para iniciar la sesión del día de hoy, viernes, quincena, vamos por cuatro días para salir de vacaciones, ya terminó el año, ya terminó el año, se acabó el año, entonces habrá que disfrutar de esto, y te voy a decir lo que le decía yo a mis alumnos cuando me decían, maestro, ¿qué va a dejar de vacaciones? de tarea de vacaciones, yo les decía, pues de la página tal a la página tal, oiga maestro, pero son vacaciones, defíneme vacaciones, días de descanso, ¿para quién? Para el que trabaja, ¿y trabajaste? No, no mereces vacaciones, no, no es cierto niños, disfruten sus vacaciones, estimados maestros, muy buenos días nuevamente, un abrazo para todos ustedes con los mejores deseos de parte de todo el personal de esta dirección general, unas muy, muy merecidas vacaciones, yo, han sido días largos, eternos, pesados, y más teniendo que aguantar al maestro de matemáticas que está aquí a tu lado, y con sus chistes sangrones, un último chiste sangrón matemático, este era un pollito matemático, que en lugar de decir pío, decía 3.1416, ¡oh! Muy tierno el chiste, pero bueno, yo, vamos a comenzar el día de hoy, espero que las pláticas que hemos tenido en sesiones anteriores hayan sido de utilidad para mis compañeros maestros, desafortunadamente la transmisión anterior fue en día de consejo, y creo que no tuvimos muchos comentarios al respecto, me gustaría seguir teniendo comentarios, seguir aprendiendo, porque más que venir a enseñar, vengo a compartir lo poquito que sé, pero sobre todo vengo a aprender de ustedes. Entonces, yo, vamos a seguir trabajando hoy con fracciones. Con fracciones, claro. Si ustedes recuerdan, en el programa anterior estuvimos viendo por qué la adición de fracciones se maneja con ese algoritmo que nosotros conocemos, ¿por qué no podemos sumar los denominadores? Porque dijimos que en todo lo que nos rodea, para poder hacer sumas, deben ser sumas de conjuntos cuyos elementos son semejantes. Yo no puedo sumar cuartos con quintos, décimos con mitades, no puedo hacer eso. No puedo sumar medios con octavos, necesito encontrar un término que sea común a ellos. Pero en la multiplicación y en la división, las cosas cambian. Y es lo que vamos a ver hoy, maestros. Queridos niños, aquí nos acompañan los niños de la Escuela Secundaria Técnica. ¡Eso! ¡Eso es energía! Si alguno de ellos llega a aparecer en sed es porque va a ayudarnos, va a hacer preguntas. Eso es lo que necesitamos. Bueno, entonces, maestros, hoy vamos a entender o a tratar de explicar por qué el algoritmo de la multiplicación es como es y por qué se trabaja la división de la otra manera. Esperemos no agrandar las dudas, sino tratar de cooperar un poquito con el trabajo en el aula. Entonces, sin más preámbulos, Joey, muchas gracias por la presentación. Vamos a pasar a nuestra área de trabajo, a nuestro pizarrón. Adelante. Muy bien, vamos a movernos un poquito, maestros. Y vamos a empezar. Recordemos, maestros, que hemos estado trabajando todos estos días, Joey, con áreas, con figuras geométricas para tratar de enlazar un poquito qué es lo que estamos haciendo. Y hoy vamos a trabajar exactamente igual, con áreas de cuadrados. Si recordamos, en el programa anterior, dividimos el área de un cuadrado, dado que las fracciones eran menores a la unidad. Entonces, vamos a comenzar hoy con fracciones sencillas. Por ejemplo, dos tercios multiplicado por, ejemplo, dos cuartos. ¿Te parece, Joey? Cantidades pequeñas. Entonces, si vamos a empezar con cantidades pequeñas, igual necesitamos representar nuestras fracciones en un entero. Y el entero va a ser un cuadrado. ¿De acuerdo, Joey? Aquí vamos a tomar una propiedad muy importante de la multiplicación. La propiedad conmutativa. ¿Qué me dice esa propiedad conmutativa? ¿Algún niño sabe cuál es la propiedad conmutativa de la multiplicación? ¿No? Ah, caray. La propiedad conmutativa es muy sencilla. Y me dice que el orden de los factores no altera el producto. Muy bien. Esa se llama propiedad conmutativa. Otro chiste matemático. Joey, ¿cinco por ocho? Este, cuarenta. ¿Ocho por cinco? Cuarenta. No es cierto. Tacuaren. No es cierto. Esa es la propiedad conmutativa. Puedo multiplicar cinco por ocho o en su defecto ocho por cinco y el resultado va a ser el mismo. Y aquí vamos a tratar de comprender por qué sí se puede dar. Joey, ¿cómo se le llama a cada una de estas fracciones, dado que es una multiplicación? Este, multiplicando, multiplicadores. No. No. Comienza con F, niños. Factores. 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 Cada uno de ellos se llama factores. Ok. Joey, primer factor, dos tercios. Base o altura, lo que gustes. Base. Muy bien. Entonces, vamos a tomar a dos tercios en la base. En la base. Por lo tanto, la base se va a dividir en ¿cuántas partes? Tres. Tres. Para que sea una fracción, estas partes ¿cómo deben ser? Iguales. Muy bien. Iguales. Partes iguales. Si no, no estoy fraccionando. ¿De acuerdo? Entonces, aproximadamente esas partes son iguales. Un tercio, dos tercios, tres tercios. No sé si se alcanza a ver los colores en la transmisión. Y tomemos mi otro factor. Como ya usé base, el otro debe ser altura. Y va a estar dividido en cuatro partes que también deben ser iguales. Muy bien. No, hombre, tengo unos niños bien inteligentes. Claro, son del 83. Claro, son del 83. Del E. De primero E. Saludos al primero E de la técnica 83. Aquí están sus compañeros. Nada más que ustedes que no ven de aquel lado, no saben que tienen las respuestas ahí en papelitos. No es cierto. Un cuarto, dos cuartos, tres cuartos, cuatro cuartos. Muy bien. Ahora voy a representar cada una de las fracciones. Como mi primer factor es dos tercios, voy a sombrear esa área. Y como el otro factor son dos cuartos, también voy a sombrear esa área. ¿Estamos de acuerdo, Joé? Sí, sí, totalmente. Muy bien. Ya sombreé las dos áreas. Primer pregunta. ¿En cuántas partes quedó dividido todo mi entero? Doce. En doce partes. Muy bien. De esas doce partes, niños, ¿cuántas están doblemente iluminadas? Cuatro. Cuatro. Muy bien, niños. Ahora yo les pregunto, ¿qué le hago a los dos numeradores para convertirlos en cuatro? Al dos y al dos, ¿qué les puedo hacer? Se multiplican. ¿Sumarlos o? Multiplicarlos. Y a los denominadores, ¿qué le hago para convertirlos en doce? Multiplicarlos. Muy bien. Por eso, el algoritmo de la multiplicación de fracciones me dice que para encontrar el resultado, debo multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador, debido a esta característica, debido a esta propiedad de las áreas. ¿Comentarios, Joey? No, 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 está claro. Así de simple, niños. A ustedes, me imagino que el maestro les dio una explicación parecida. No, nada más les dijeron, el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. Se puede decir que sí. Vean ustedes que esta es una manera simple, sencilla de ver la multiplicación, sin necesidad de dar el algoritmo como una receta de cocina. Esa es una manera no tan tradicional de ver a la multiplicación de fracciones. Pero también, recuerden lo que vimos en la sesión pasada, maestros. No hay que dejar que los niños pongan los signos operacionales donde quieran. Los signos operacionales van a la altura de qué, Joey? De la raya de… La línea de fracciones. Vean que el signo de multiplicación y el signo de igual va a la altura de la línea de fracción. Esa es la escritura correcta en mis fracciones. ¿Alguna pregunta, Joey? No. ¿Vemos otro ejemplo? Otro ejemplo. Y en este otro ejemplo, vamos a invertir la ubicación de las fracciones, del primero y del segundo factor. Para que veamos que yo puedo alterar el orden de los factores sin alterar el producto, el resultado. Podemos tomar cantidades muy grandes, pero por cuestiones de tiempo. Ya ven que en televisión el tiempo es muy caro. Aquí nos sale carísima una transmisión. Entonces, vamos a tomar números relativamente pequeños. ¿De acuerdo? Entonces, tomemos por ejemplo, un medio que lo vamos a multiplicar por… Tres quintos. Tres quintos. Muy bien, Joey. A ver niños, si es que ven nuestro programa. La sesión pasada, le dimos nombre a este símbolo. ¿Alguno de ustedes sabe cómo se llama? Nosotros lo pronunciamos como por, pero no es su nombre. No es multiplicador. En ocasiones, a uno de los factores se le llama multiplicador al número, no al símbolo. Múltiplo tampoco, porque el múltiplo es el número que resulta de una multiplicación. A ver niños, ¿quién de ustedes se ha metido a la cocina a ayudar a la mamá a guisar? Hijo, y son las niñas, mejor los niños se meten más. Bueno, qué pena. Ubiquen un instrumento de cocina muy común, la licuadora. ¿A qué se parece este símbolo en la licuadora? ¿Perdón? Ah, le van a pasar el micrófono a nuestra niña. A la única niña que dice que sí se mete a la cocina. Y ahorita van a ver por qué dice que sí se mete a la cocina. ¿Cómo te llamas, pequeñita? Daniela. Daniela. Sí. Dani, bienvenida a este programa. Gracias. ¿Ya nos habíamos conocido? No. No. Creo que no. ¿Yo le di alguna cantidad de dinero por participar en el programa? No. No. Entonces no es palera. Ok, Dani. Me decías que este simbolito tú lo identificas con una parte de la licuadora. ¿Con qué parte? Con las aspas. Con las aspas. ¿Y qué crees? ¿Cómo crees que se llama este símbolo? ¿Aspa? Aspa, muy bien. O también dijimos que tenía otro nombre, que es la cruz de San Andrés. Ese es el nombre correcto científico de este simbolito. Aspa o cruz de San Andrés. Ok. Muy bien, Dani. Entonces dijimos que vamos a dividir al entero en cuántas partes? En dos. Una de ellas en dos y la otra en cinco. Cinco. Hace rato tomamos el primer factor como base. Sí. Ahora lo vamos a tomar como altura. Como altura. Para cambiarle. Para que vean ustedes que el orden de los factores... No altera el producto. ¿Cómo dijimos que se llamaba esa propiedad? Conmutativa. No necesito decir conmutativa de la multiplicación. ¿Ok? Ok. Está dividido. Aquí tengo un medio y aquí tengo dos medios que hacen un entero. La otra parte la vamos a dividir... En cinco. Muy bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. De los medios, ¿cuántos voy a tomar, Dani? Uno. Uno. ¿Quieres pasar a asombrarle? Sí. Pásale, Dani. Te cedo el micrófono. Bueno, asombramos un medio. Ah, sí, cierto, es fuerte. Ok. Y ahora... Tres, quinto. Muy bien, Dani. Tal vez no se alcance a ver por la forma en que Dani sombreó. Pero para evitar esto, vamos a marcar el área donde coinciden los dos colores. ¿Qué será? Si Pitágoras no nos falla, esta. ¿De acuerdo? Sí. Dani, ¿en cuántas partes dividimos al entero en total? En... Diez. En diez partes. De esas partes, ¿en cuántas coinciden los dos colores? Ah, en tres. En tres partes. ¿Qué le hago a los numeradores para llegar al resultado tres? Lo multiplico. ¿Y qué le hago a los denominadores para llegar como resultado a diez? Lo multiplico. Y el algoritmo de la multiplicación de fracciones me dice que debo multiplicar numerador por numerador y... Denominador por denominador... ¿Sí? Sí. ¿Alguna pregunta, muchachos? No. ¿Quedó claro? Sí. Ok. Muchas gracias, Dani. Un aplauso para Dani porque se animó. Así. Así podemos transmitirle al niño, Joey, el algoritmo antes de enseñárselo como receta de cocina. Si yo al niño le explico por qué salen así las cosas, creo yo que podemos hacer que el niño comprenda. Y no nada más es decir, te lo aprendes de memoria. Sobre eso es sobre lo que trabaja la reforma de educación básica. Sobre quitar lo memorístico a las explicaciones. Y que el niño comprenda de dónde salen las cosas. Creo yo, no sé los niños que acaban de tomar esta pequeña explicación, si así reforzarán más su conocimiento sobre las fracciones. Y no necesito decir el de arriba por el de arriba, el de abajo por el de abajo. Porque en ocasiones revolvemos los algoritmos. Y ya no sabemos cuál es en la adición, cuál es la sustracción, en la multiplicación. Y ahorita vamos a pasar a la pavorosa división. Porque vamos a entender a qué se debe que las cosas sean tan cruzadas en la división. Pero para eso debo entender algunos conceptos fundamentales dentro de la operación general llamada división. Lo primero es limpiar nuestra área de trabajo. Y aquí, a ver si mis niños saben. Así como en la multiplicación dijimos que el símbolo era llamado, ¿cómo? Aspa o. En la división. Ese simbolito también tiene nombre. ¿Cómo se llama? Galera. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Mich. Muy bien, Mich. Ese símbolo todos lo conocemos como casita. La casita de la división. No. Su nombre correcto es Galera. Joey. ¿Sabrás de dónde viene ese nombre de Galera? No. No. Mich. ¿Tú sabes de dónde viene el nombre de Galera? No, no sabes. Ok. Les voy a explicar un poquito la historia de dónde sale ese nombre. Ahora, a algún tiempo, la división se representaba de otra manera. Muy, muy diferente a la que estamos acostumbrados. Anteriormente, la división se escribía más o menos así. Ajá. Entonces, yo decía, tres entre dos a una y sobra uno. Catorce entre dos a siete y sobran cero. Cero entre dos a cero y sobran cero. Bueno, si ustedes observan y si le ponen un poquito de imaginación, aparte de un número cuatro, ¿qué parece eso? Un triángulo, ¿qué más? Dejen volar la imaginación. Una casa, ¿qué más? Un cono de lado, ¿qué más? Para tirar boliche, ¿qué más? Una pirámide, pero está muy lejos de lo que necesitamos que sepan. No tanto como figura geométrica o matemática. Más que un ala, una vela. Y no se llama galón el barco. Galeón. Muy bien, Mitch. Esto era un barquito llamado galeón. Por lo tanto, este método, así como está escrito, es conocido como el método de la galera, del galeón. Y por eso, mi casita de la división se llama galera. De ahí viene ese nombre. Muy bien, Mitch. Muy buena imaginación. ¿De acuerdo? Vean que de matemáticas, nada es nuevo, nada es inventado. Son cuestiones muy, muy cotidianas. Cuestiones que nosotros debemos entender, que nosotros manipulamos. Por ahí, si recuerdan, la vez que vino nuestro amigo Javier Esquivel, dijo, las matemáticas hay que palparlas, hay que sentirlas, hay que quererlas, para poderlas comprender. Entonces, esto es algo que nosotros quisimos manejar como breviario cultural. Que sepan el nombre correcto de cada uno de los elementos o signos operacionales. Ahora, fíjense bien, voy a tener la operación un medio entre un cuarto. Hay muchas maneras de representar esto, muchísimas. Una de ellas es utilizando este símbolo. Otra es con el método del sándwich, que le llamamos nosotros los de matemáticas. En fin. Eso, entonces, si ya se los enseñaron, ahorita van a saber por qué se hacen las operaciones así. ¿Ya sabe usted? Yo no le pregunto que se sepa el algoritmo, sino por qué el algoritmo es así. Yo sé que se sabe la forma de hacer la división. La pregunta ahora es por qué, por qué se hace así. Así, muy bien. Yo, nuevamente, como en los casos anteriores, volveremos a tomar… La tabla pitagórica como base. Vamos a generar una tabla pitagórica y vamos a tomar cuadrados como enteros. Pero aquí es muy importante algo. Hace rato, ¿cuántos enteros utilicé para representar la multiplicación? Un entero, un cuadrado, ahora no. Ahora debo representar cada fracción en un entero diferente. Ahorita vamos a ver por qué. Tengo, entonces, como entero, un cuadrado y un segundo entero para la otra fracción. El primer entero, ¿lo voy a dividir en cuántas partes? En dos partes, porque estamos hablando de medios. Un medio, dos medios. El verde no se ve, lo cambiamos de color. A ver si con el azul ya se ve. A ver si nuestra productora, nuestra queridísima amiga Susi, nos pudiera indicar si ya se ve. Ahora sí, Susi. Muy bien. El segundo entero, ¿en cuántas partes lo voy a dividir? En cuatro partes. Pero ojo, aquí tomé mi primera fracción como base. ¿De acuerdo? En el otro, deberé tomar a la altura como la segunda fracción. Un cuarto, dos cuartos, tres cuartos y cuatro cuartos. Ojo, aquí también voy a cuadricular. Pero voy a usar un cuadriculado con punteo. Este también lo voy a dividir en cuatro partes. Pero en lugar de usar una línea continua, para que se pueda ver mejor, vamos a usar una línea punteada. Y en el otro, haremos exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Bien niños, de mi primer entero, ¿qué parte voy a tomar? Una parte, un medio. Muy bien. Entonces, ahí tengo sombreado un medio. Y en el otro, ¿qué parte voy a tomar? Un cuarto. ¿Hasta aquí alguna pregunta niños? ¿Nada? Muy bien. Susy, ¿las fracciones sí se alcanzan a ver en verde? Ahí sí, muy bien. No salgo en la toma, no importa. Yo soy el menos importante, lo importante es lo que estamos haciendo aquí. Fíjense en esto, niños. ¿Cuántas partes tengo en este lado? Ya con el punteado y todo. Uno, dos, tres, cuatro. Y en esta parte, ¿cuántas tengo? Dos partes. ¿Cuánto es cuatro entre dos? ¿Dos qué? Eso es lo que casi siempre respondemos. Dos enteros. Dos enteros. A ver niños, si estoy dividiendo fracciones, ¿cómo voy a obtener como resultado enteros? No, no es que junte las partes. Es un error de expresión al contestar dos enteros. ¿Cuántas veces cabe el cuatro en el dos? Cabe dos veces. Entonces el resultado no es dos enteros. El resultado es que cabe dos veces. Y vamos a ver si es cierto. Estos dos pedacitos, ¿cuántas veces cabe aquí? Cabe dos veces. Porque aquí tengo dos. Y aquí tengo otros dos. Pero todavía no termino. ¿Cómo puedo obtener el cuatro a partir de mis fracciones originales? Multiplicando. De manera cruzada. Y el dos, ¿cómo lo puedo obtener? El método del rombo, el método del cocol, el método de los productos cruzados. Por eso es que el algoritmo de la división de fracciones se resuelve a través de productos cruzados. Por este motivo. Pero debe quedar bien claro eso, niños. Que cuando hago una división, no es precisamente que salgan enteros, sino el número de veces que cabe un número en el otro. Cuatro cabe dos veces en el dos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Nada? ¿Joé? ¿Estás con los ojos cuadrados? Sí, sí, estoy ya ahora sí pensando ya tratando de asimilar el por qué, porque sí, yo me sabía el método del rombo, el método cruzado, de multiplicar numerador por denominador y denominador por numerador para llegar al resultado. Pero ya ahorita ya estoy entendiendo el por qué de esos resultados. Así es. Y no es otra cosa más que lo que hemos visto hasta ahorita. Exactamente. Y bueno, ahorita no sé si hay comentarios en el chat, bueno, ahorita nos dicen ahí en producción, porque también es seguro quienes están detrás de pantalla han de estar como yo. Sí, eso es lo importante. Sí, eso es lo importante, que nosotros vayamos comprendiendo el por qué se hacen las cosas y no lo aprendamos de memoria. Así como recetita de cocina. Así como recetita de cocina. Primero le pones la sal, después le pones el agua, después le echas el consomé y... No, 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 no. La matemática debe ser algo comprendido. Y por eso le tenemos tanto miedo a la matemática, porque hay que aprendernos todo de memoria. No, no hay que aprenderse todo de memoria. Hay que comprender cómo van saliendo las cosas, de dónde van saliendo las cosas. No sé si Susi tenga por ahí algunos comentarios del chat, que nos quiera compartir, o le seguimos con otro ejemplo. Le subo aquí, puedo escucharme. Hola. Bueno, por regla general. Sí, ya le subí al volumen. Hola, ¿cómo están? Sí, claro, tenemos muchos comentarios en el chat. La verdad es que en esto de las matemáticas, nos quedamos anonadados porque no nos aplicamos. La verdad es que no son difíciles. Y eso es lo que está reflejando nuestro chat. Porque nos está diciendo Maru de la técnica 77, que es muy interesante, que nunca lo habían explicado tan fácil. Pues es que así es de fácil, ¿verdad? Así es. Muy bien. Tenemos también otro comentario. La 56. Están respondiendo a lo que estás preguntando. La 56 dice Aspa. Muy buena estrategia de aprendizaje. Felicidades. Maru de la 77 nos dice, claro que es mucho más fácil cuando comprendemos el porqué de las cosas. No nada más nosotros como adultos, los chicos lo están aprendiendo rapidísimo. La 69 dice, aunque el término casita es inapropiado, recurriamos a él debido a que culturalmente no tenemos la estructura cognitiva previa para llamarlo galera. Así es. Y un saludo a la técnica 69. Dice, o sea, completamente al revés. O sea, la operación que estabas haciendo es al revés. Así es. La forma como se representaba el método del galeón, de donde obtenemos la galera, como lo vimos hace un momento, era totalmente al revés, lo que cognitivamente causaba muchos problemas. Por eso los matemáticos a lo largo de la historia, Susi, fueron cambiándolo hasta llegar a un algoritmo como en el cual nosotros nos hemos familiarizado y se nos ha hecho tal vez más sencillo. No quiere decir que sea lo más fácil. En su época funcionó y funcionó muy bien. Ahorita nos está funcionando más, como nosotros lo trabajamos, con la galera invertida y con otras formas de representar. Así es. Bueno, en la 69 contestaba también a tu pregunta. Decía que se parecía un barco. La número, una escuela que no… Ah, la 37, claro, dice muy buena técnica de trabajo. La LULU de la 78, como siempre muy interesante. Felicidades. ¿Qué más dice? El 91, Gustavo. Ah, por eso ya entendí. Ah, nos quedamos anonadados, dice LULU. La 56, bravo, dice LULU Magazo. No, el Magazo es el maestro Javier Esquivel. Maru de la 77, hay que practicarlo mucho porque está fácil. De todas maneras, me quedé con dudas. Creo que necesito una clase personal. Claro, que si el día que gusten… Me dio piedra dura para las metemáticas. Dice Maru, es que no es que seamos piedras, es que necesitamos… Practicar y practicar. Así es. Y bueno, pues saludo a todas las escuelas que están con nosotros, las 69, 56, 100, la 100 dos veces, está Mari de la 104, Ricardo de la 107, Lupita de la 110, perdón, Manuel de la 113, la 44, Gregory de la 53, Gustavo de la 91, la EST, creo que es la 37, Jacinto de la 75, Maru de la 77 y LULU de la técnica 78. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Y bueno, todo esto, te digo, no soy la única que está así como que, wow, y nos tienes con el ojo cuadrado. Es que, la matemática es tan bella, pero tan hermosa, cuando nosotros tratamos de llevar a cuestiones más prácticas, no nada más a decir, esto se hace así porque así es la regla. Cuando a mí me enseñaron estas cosas, allá en la época paleozoica superior, cuando Pedro Picapiedra era mi compañero de pupitre, yo decía, ¿y por qué se hace así? Y el maestro me decía, porque así es la regla. Oiga maestro, pero ¿y si lo cambio? No sale. ¿Y por qué no sale? Porque no sale. No sale y ya, se acabó. Y no. Poco a poco, a lo largo de casi 25 años de servicio, que ya casi cumplimos, he ido aprendiendo estas cosas. Esto yo no me lo sabía tampoco. Esto me lo han ido compartiendo maestros, lo he aprendido en cursos, lo he visto en diversos libros, cosas que creo yo que se pueden compartir. Entonces, ¿les parece que vayamos con otro ejemplo para tratar de comprender? Porque ahorita vimos un ejemplo donde el resultado era llamado enteros. Así como ustedes dijeron. Cuando ya vimos que realmente es que cabe un número exacto de veces. Ahora vamos a ver qué sucede cuando el número de veces no es exacto. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, vayamos con él. Nuevamente, limpiamos nuestra área de trabajo. Ya se nos quiere echar a correr el set. Sí, sí, tenemos algunos pequeños problemas técnicos. Y vamos a poner, por ejemplo, dos tercios entre, digamos, este, dos tercios entre dos tercios, sería la unidad. Vamos a poner dos quintos, por ejemplo. y vamos a ver si realmente se cumple lo que hicimos hace un momento. Vamos a tomar dos enteros. Aquí sí la regla importante es que el primer entero va a representar a la primera fracción. Si yo lo escribiera como una división normal, esta fracción iría dentro de la galera. ¿Cómo se llamaría? ¿Cómo se le llama el numerito que va dentro de la galera? ¿Cómo, perdón? Dividendo. Muy bien. El segundo, la segunda fracción sería el numerito que va afuera. ¿Cómo se llama? Divisor. Muy bien. Entonces, el dividendo se representa en la primera fracción. El divisor, perdón, el dividendo en el primer entero, el divisor en el segundo entero. Vean cómo no debemos tenerle miedo a llamar al pan pan y al vino vino. Si yo digo el de adentro y el de afuera de la casita, pues ya no. Yo debo llamarle por sus nombres propios. Entonces, tomaremos el primer entero dividido en tres partes. Y de esas tres, yo voy a tomar solamente dos. De la segunda fracción, yo lo voy a dividir en cinco partes. Y de esas cinco partes, también voy a tomar dos. visualmente, vamos a intentar que coincidan las fracciones. Para eso, es para lo cual hacemos el cuadriculado. Este también estará dividido en cinco partes. mientras que el otro lo vamos a dividir en tres partes. ¿De acuerdo? ¿Cuántas partes tengo aquí? En total, ya con el cuadriculado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Entonces, voy a tener diez. ¿Cuántas partes tengo aquí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces, tengo diez de seis. ¿Cuántas veces cabe este en este? una vez, cabe una vez que va a ser este. Perdón, esa acá arriba. Cabe una vez. ¿Y cuántos sobran? ¿Cuatro de cuántos? Entonces, esto es que cabe una vez sobrando cuatro de seis. Y con eso, saco enteros. Porque esta fracción, al ser el numerador más grande que el denominador, ¿cómo se le llama? Fracciones, ¿qué? Muy bien, Mitch. No, se me hace que Mitch es la... Ah, no, perdón. ¿Cómo? Taís. Taís es una niña muy inteligente, se me hace que el maestro debe estar poniendo puros dieces en matemáticas. ¿Verdad, Taís? Perfecto. Un entero o cabe una vez y sobran cuatro de seis. ¿De acuerdo? Nuevamente, ¿qué le hago yo a las fracciones para que pueda obtener como resultado el diez? ¿Qué les hago? Multiplicar. Multiplico cruzado. Y para que salga seis, también puedo hacer una multiplicación cruzada. Así, de sencillo, puedo yo comprender la división de dos fracciones. ¿Qué opinas? Joy? Bueno, ya con esto ya es más sencillo de entender el porqué llegamos a tal resultado y como bien lo dijiste al principio en el primer programa, que nos estaba nada más infundiendo miedo. Así es. Miedo de las matemáticas, pero todavía tenemos más comentarios en el chat, vamos a escucharlos. A ver, Susi. Sí, bueno, lo que pasa es que ya tienes aquí una revolución matemática en el chat. Dice Maru de la 77 que así nos enseñaron a muchos, ¿no? Así es. Así como nada más memorízalo. Ricardo de la 107, bueno, antes Maru dice, oh, así muy sorprendida. Ricardo de la 107 dice, una estrategia y método extraordinario para representar fracciones. Eso es lo que nosotros tratamos de buscar, de compartir experiencias exitosas de otros compañeros que hemos, repito, adquirido a lo largo de este tiempo de trabajo y que consideramos que nos pueden permitir facilitar el trabajo dentro del aula de clases, porque nada más decimos matemáticas y muchos nos ponemos a temblar. lo decíamos, matemática es la ciencia que nos quita la paciencia y las ganas de estudiar. Y no es así. También comentábamos una frase bellísima de Galileo Galilei. La matemática es la ciencia que nos quita la paciencia, perdón, Galileo Galilei nos dijo, las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el universo. Y esa frase se debe llevar aquí pero sobre todo aquí para saber que todo, todo lo que nos rodea es matemática. Y como decíamos en el primer programa, matemáticas no nada más nos sirve para hacer cuentas, matemáticas no nada más nos sirve para saber cuánto nos van a cobrar ni tampoco nos sirve para comprender por qué nos subieron el metro. No, no es cierto, no me meto en cosas de política. Matemática nos sirve para poder comprender nuestro cuerpo, nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, de una lógica matemática que nosotros debemos tener para reaccionar en esta vida y no reaccionar como seres no pensantes. ¿Cómo cuánto tiempo todavía nos queda, Susi? Todavía nos quedan diez minutos. Entonces, vamos a seguir trabajando con estas cuestiones relacionadas con fracciones y vamos a tratar de ver otra forma de la división de fracciones. A ver si me doy a explicar o me doy a entender con los niños. A ver niños, ¿alguno de ustedes ha escuchado alguna vez la palabra inverso multiplicativo? Nunca han escuchado la palabra inverso multiplicativo. El inverso multiplicativo no es otra cosa más que una propiedad de los números. Si yo tengo el número cuatro y lo quiero convertir en un número uno ¿qué puedo hacer niños? ¿Qué hago? Dividirlo entre sí mismo. Dividirlo entre sí mismo. Entonces, si yo divido al cuatro entre cuatro lo estoy convirtiendo en un entero o en uno. De ahí sale la palabra de inverso multiplicativo porque aparte de dividirlo entre cuatro puedo multiplicarlo por un cuarto. No sé si me explico yo. Sí. Fíjense en esto. Un número entero también es llamado número racional. ¿Por qué se puede llamar racional? porque lo puedo representar en forma de fracción. ¿De acuerdo? ¿Cómo convierto a cuatro enteros en forma de fracción niños? ¿Qué le agrego? le agrego un uno cuatro sobre uno. Cuatro sobre uno. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Para convertir a un entero en fracción simple y sencillamente le agrego el denominador uno. Este número que yo escribí aquí es llamado inverso multiplicativo multiplicativo. Si ustedes comparan este número con este ¿qué le notan de parecido? ¿Son los mismos números? Solamente que están invertidos. ¿De acuerdo? cualquier número multiplicado por su inverso multiplicativo me va a dar la unidad y además puedo utilizar esa propiedad en la división de esta manera. A ver niños, utilizando no, voy a cambiar las cantidades porque si no, no va a salir lo que yo espero. Utilizando el algoritmo de la división, ¿cómo realizo esta operación? La división de fracciones. Usando el algoritmo. Con productos cruzados. Muy bien, con productos cruzados. 16, 12 ambos. Ojo, vean ustedes que ya no utilicé los enteros porque el conocimiento ya debe estar consolidado. Estoy formalizando el conocimiento. Ya no nada más lo dejo de manera gráfica. Ahora ya lo dejo de manera formal. Ya ahora sí como una regla que ya entendí de dónde sale. ¿De acuerdo? Pero ¿qué sucede si yo utilizo el inverso multiplicativo del segundo número, del divisor? ¿Cuál será el inverso multiplicativo de cuatro octavos? Ocho cuartos. Como usé el inverso multiplicativo, invierto la operación. ¿Cuál es la operación inversa de la división? La multiplicación. ¿Cómo dijimos que multiplicábamos? Numerador por numerador, denominador por denominador. Y entonces va a dar el mismo resultado. porque el orden de los factores no altera. ¿Cómo dijimos que se llamaba esa propiedad? Conmutativa de la multiplicación. ¿Cómo ves, Joy? Esto cuando me lo enseñaron siempre, siempre me hice bolas y mira ahorita qué fácil, bueno, lo explicaste y lo estoy comprendiendo. Y esto es con esta propiedad el divisor utilizando su inverso multiplicativo y se invierte la operación de división a multiplicación. El divisor pasa a ser dividendo y siguen siendo dividendo y de alguna forma el divisor es el inverso multiplicativo. El divisor se utiliza su inverso multiplicativo. ¿Quieres ver otro ejemplo, Joy? Sí, 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 otro. Dime las fracciones, Joy, ¿cuánto entre cuánto? Cinco sextos entre dos tercios. si yo no quiero usar el algoritmo clásico de la división de fracciones utilizo el inverso multiplicativo y esto se convertiría cinco sextos por tres medios. Tres medios. ¿Y cuánto me va a dar? Quince doceavos. Quince doceavos. Así de simple. Así de simple, así de sencillo, pero utilizo reglas matemáticas, no me estoy sacando ninguna regla debajo de la manga, ni estoy inventando reglas, estoy utilizando un conocimiento formal, estoy utilizando las bases de las matemáticas. ¿Cómo ves esto? Muy bien, muy interesante y lo digo también porque aquí en el chat están todavía con más comentarios. Susy. Pues sí, ya les dije que tenemos problemas en el chat, no es cierto. No alcanzamos a leer todos los mensajes. No, tenemos que dar voz a nuestros participantes, Maru de la 77 dice que se va a llevar los programas para ponérselos a su hija de ocho años. Perfecto. Para que se le facilite. También nos dice la 44 que es muy práctico, dice Gustavo, ay qué fácil, ¿verdad? O sea, nos acaba de cambiar la vida. Dice Maru de la 77, me río porque de veras que sí es fácil. Lupita de la 110, te manda muchas felicitaciones que explicas muy bien. Gracias, gracias. No sé cómo andamos de tiempo, Susy. Ya vamos cerrando. ¿Tenemos cinco minutos? Perfecto. Me gustaría aprovechar, si me lo permiten, para practicar nuevamente con, ahora con público, la tabla de multiplicar del nueve con los dedos. Para no aprendernos las tablas de memoria. ¿Quieren los niños practicarla? ¿Sí? ¿Se saben ese truco de las manos para las tablas de multiplicar? ¿No se lo saben? ¿Sabían que en sus manos están las tablas de multiplicar? Fundamentalmente las del nueve. ¿No sabían eso? Ok. No sé si mis compañeros pudieran regalarnos una toma de de los niños, porque aquí lo importante es lo que hacen los niños. Entonces, si podemos, una de las cámaras que voltee y tome a los niños, necesito que tengan sus manitas desocupadas, nada en las manos, ni folders, ni plumas, ni nada. y sus manos, por favor, ustedes van a poner sus manos de frente, frente a ustedes, ¿de acuerdo? Y van a numerar los dedos de izquierda a derecha del uno al diez. Entonces, ¿ya vieron cómo se numeran? ya todos ubicaron sus diez deditos. Entonces, Mitch, nueve por cuánto? Tú dime, nueve por cinco, doblen el dedo cinco. ¿Ya doblaron su dedito cinco? ¿Cuántos dedos quedan antes del dedo doblado? Cuatro. Cuarenta. ¿Y después del dedo doblado? Por lo tanto, nueve por cinco son cuarenta y cinco. Ok. Nueve por nueve por seis. Contemos el dedo seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Doblen su dedo seis. Quiero ver el dedito seis doblado. ¿Cuántos dedos quedan antes del doblado? ¿Y después? Nueve por seis, cincuenta y cuatro. Otro número, nueve por ocho. Volvemos a contar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Doblo el dedo ocho. Esa seña parece roquera. ¿Cuántos dedos quedan antes del doblado? Siete. ¿Y después? nueve por ocho, setenta y dos. Así de simple es la tabla del nueve, utilizando los dedos. No sé si algún niño quisiera cerrar con un comentario, si algún niño quisiera decir algo que haya aprendido el día de hoy para cerrar prácticamente nuestro programa. Si alguien me regala una toma en el público y algún niño que quiera decirnos algo, lúzcanse ahorita. ¿Alguien? Así algo muy rápido, si les gustó, no les gustó, ¿qué piensan? ¿Nadie de los niños? A ver, si te pones de pie pequeñita, por favor. ¿Tu nombre cuál es? Jimena. Jimena. Bueno, a mí la mayoría que usted habló no me lo sabía, fue muy interesante la explicación, lo entendí muy bien, muchas felicidades, es un excelente maestro y gracias por la explicación que nos dio a todos nuestros compañeros. Al contrario, Jimena, gracias a ustedes. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Mitch, ¿verdad? Sí, pues me gustan mucho sus explicaciones del origen del nombre de la galera de la división, pero eso no, tenía una idea, pero no era lo que esperaba y sí es muy interesante. ¿Quién dijo que se llamaba galera, Mitch? Ah, es que desde la primaria como que nos dicen una vez pero después se nos va olvidando. A ti sí te habían dicho ese nombre, pero no conocías el origen. Exacto. Muy bien, muchas gracias Mitch. Pues con esto creo que cerramos, Joey, nuevamente muchísimas gracias por el tiempo. son son mis lentes. No, al contrario, a ti gracias por enseñarnos, ya están todos los niños, aprendimos algo, no porque yo sea niña, pero todos los niños aprendimos algo, muchas gracias y pues nos vemos hasta el próximo año, pero prometo estudiar, prometo repasar, abrir mi cuaderno y ponerme a repasar para no olvidar esto y el próximo año también ustedes repasen para que no olvidemos esto porque nos van a hacer exámenes y revisar los videos que quedan aquí, ya saben, en TGSTV en la dirección que ya todos conocemos. Muchas gracias por eso. Contrae, gracias a ustedes. Escuela Secundaria, técnicas por la superación de México, México, México. Bueno, aquí todos estamos fascinados con la clase de matemáticas que acabamos de dar. Los chicos que se